¿Qué tal? Saludos, es tiempo de deportes, tiempo de información deportiva que abrimos ya con la noticia grande del rey del desierto, Álvaro Quirós, que se ha adjudicado este domingo el Dubai, el triunfo en el Dubai World Championship, prueba que cierra la temporada en el circuito europeo, tras un espectacular final en el que se impuso al escocés Paul Lory al invocar un eagle en su último hoyo del torneo. El de San Roque iniciaba la última jornada del liderato, pero tuvo que luchar hasta el último suspiro para apuntarse el triunfo y los más de 900.000 euros reservados al ganador. De esta forma, refrendó su idilio con Dubai, país en el que se apuntó el Desert Classic el pasado mes de febrero. Con este título, Quirós acumula su sexto éxito en el circuito europeo, sumando los dos de este año y los que ganó en temporadas pasadas. Open de España en el 2010, Qatar Masters en el 2009, Portugal Masters en el 2008 y el Alfred Dunghill Championship en el 2007. El segundo puesto correspondió a Lowry, que iniciaba el día a dos impactos pero no pudo lograr la remontada, pese a que llegó a liderar el torneo en el Ecuador del día decisivo. Tras cinco birdies y tres bogeys en su primera mitad, Quirós sumó un birdie en el 14 y sobre todo un espléndido eagle en el 18 con un par 5, con el que dio réplica al birdie de su rival y se apuntó el triunfo final con vueltas de 68, 64, 70, 67 para un acumulado de 269. El otro gran triunfador de la jornada fue el número uno del ranking mundial, Luke Donald, el golfista inglés que finalizó tercero a tres golpes del vencedor. Escribió historia al convertirse en el primer jugador que consigue liderar en el mismo año, al final de la temporada, las órdenes de mérito en Europa y Estados Unidos. Seguimos hablando de golf, este va a ser un informativo muy golfístico, hablamos de Juan Quirós que finaliza octavo en la final del European Seniors Tour 2011. Tom Lehmann se llevó el triunfo en el Tour Championship disputado en Mauricio Carambroche de ore cosechado por Juan Quirós en el último torneo de la temporada. El de Guadiaro volvía a demostrar su gran estado de forma. El veterano jugador tuvo también palabras hacia otros dos jugadores locales que están marcando el mundo del golf en esa semana. Quiero hacer llegar mi enhorabuena a Álvaro Quirós, es un grandísimo jugador que ha vuelto a demostrar que es un auténtico jugadorazo al vencer en Dubái. También quiero desear toda mi suerte a Raúl Quirós, mi sobrino, que me han comentado que está jugando francamente bien en la escuela de clasificación para el European Tour 2012. Tiene talento para estar entre los mejores y encima lleva a un gran caddy. El caddy de Raúl Quirós esta semana en Caldes de Malabella es su padre, Bartolomé Quirós. Finalizaba el mejor jugador español senior de la temporada. Y es que precisamente con este octavo puesto, Quirós se ha ganado el puesto entre los mejores en la orden de mérito 2011 del European Senior Tours. El de Guadiaro ha finalizado la temporada en el noveno puesto de la clasificación final, lo que le otorga el derecho a disputar la próxima temporada el USA Pejas Senior Estados Unidos y el de Senior Open en Reino Unido, dos de los tres torneos mayores de los que consta la temporada para los golfistas más veteranos. Y precisamente en esos grandes se encontrará Quirós con el vencedor del Tour Championship, el norteamericano Tom Lehman. El de Minnesota logró imponerse por un solo golpe al sudafricano David Frotz. Con respecto al resto de la Armada Española, José Rivero no tuvo la mejor de las fortunas en su última jornada de competición en Mauricio y sus 79 golpes le hicieron retroceder hasta la posición 23. El madrileño Manuel Moreno logró acabar con 73 impactos ocupando la plaza 32, puesto en la tabla clasificatoria, mientras que el catalán Schoeming Hospital retrocedió hasta el puesto 39 en merced a una postrera vuelta irregular de 79 golpes. El European Senior Tours 2011 llega a su fin y ya comienza a pensar en la próxima temporada 2012 en la que de nuevo Juan Quirós y el resto de la Armada intentarán lograr victorias que agranden el palmares del golf español a nivel nacional. Y ahora hablamos del sobrino de Juan Quirós, Raúl Quirós, que está muy cerca del último corte de 79 jugadores de la final de la Escuela de Clasificación para el Circuito Europeo de Golf, que se establecía en Girona en el PGA de Cataluña Resort. Este domingo le tocó jugar en el Stadium Cours, en el recorrido que acogerá las dos rondas definitivas, y firmaba una vuelta de 69 golpes con menos tres que le mantiene igualado en la quinta plaza. Ya es hora, ojalá sea así, de que Raúl Quirós consiga la tarjeta para jugar en el Circuito Europeo. Participan en la prueba diez jugadores españoles. Alfredo García Heredia, Jordi García Pinto, Jordi García del Moral, Agustín Domingo, Carlos Suneson, Álvaro Velasco, Pedro Oriol, Adrián Otaegui, Raúl y Manuel Quirós. Las dos primeras jornadas han dejado a Jordi García Pinto y a Raúl Quirós situados entre los diez primeros de la clasificación, con ocho golpes bajo par. Igualmente, bien posicionados están Jordi García del Moral, menos siete, y Adrián Otaegui, con menos seis. Cabe recordar que los 30 mejores al término de las seis jornadas de juego obtendrán tarjeta. A la finalización de la cuarta manga se producirá un corte en el puesto 70 y empatados. Por cierto, al hilo de la victoria de Álvaro Quirós en Dubái, llegan felicitaciones desde el Ayuntamiento, del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y del teniente de alcalde delegado de Deportes de San Roque, Juan Manuel Ordóñez, que han remitido una felicitación al golfista sanroqueño por el magnífico triunfo en la final del circuito europeo. La hace extensible a su familia y a su equipo técnico. En el mismo, Ruiz Bois y Ordóñez dicen que se trata de la séptima victoria de 2011 para el golf español, sexto en la trayectoria profesional de Quirós, y representa un magnífico triunfo para el golf a nivel internacional, nacional y local, y expresa una vez más el gran momento del deporte local en todas las disciplinas. Nos alegra mucho dirigirnos a usted para felicitarle por la obtención de la Dubái World Championship. Todos los sanroqueños hemos estado pendientes este fin de semana de su sensacional juego de golf en Dubái. Ha sido muy emocionante y se ha hecho justicia con lo ocurrido hace unos días en Hong Kong, subrayan en el texto dirigido al golfista Álvaro Quirós. Alcalde y teniente de alcalde, delegado de Deportes, concluyen dándole su más sincera enhorabuena y ruega que la extienda a todos los miembros de su familia y equipo, técnico y cadi. Y en rugby se ha clausurado este domingo el primer Congreso Nacional de Dinámica y Desarrollo del Rugby Moderno. Lo ha organizado Rugby Rocks y tras su apertura oficial, en la tarde del viernes, comenzaba con la primera conferencia a cargo de Didier Retier, entrenador de delanteros de la selección francesa, campeón de seis naciones de rugby en 2010 y subcampeón del mundo en el pasado Mundial de Nueva Zelanda. La cita se ha desarrollado durante el fin de semana con conferencias de jugadores y entrenadores de primer nivel nacional e internacional en el Hotel NH Almenara de la Urbanización San Roqueña de Soto Grande y con clases prácticas en el Polideportivo Municipal de Pueblo Nuevo, lugar habitual de la celebración de encuentros de rugby en la comarca. El objetivo de la franquicia Rugby Rocks es la creación de escuelas de base y de un centro de alto rendimiento en la comarca, la fundación de un equipo de primer nivel nacional que competiría en la Liga Superibérica de Rugby y que comenzará a disputarse a partir del año próximo y cuyos partidos se retransmitirán por marca televisión. Bien, pues esto es todo en cuanto al deporte. Tendrán más en nuestros próximos servicios informativos en nuestra página web sanroque.es en multimedia sanroque.com estarán al detalle informados al minuto y también si lo prefieren en la red de redes, en este caso Facebook barra multimedia y Twitter.